Tras pedirle a los docentes que acudan a los planteles educativos a limpiar, el gobierno del estado alista la compra de pintura y artículos de limpieza para reparar las escuelas de la entidad. A través del periódico oficial, publicado el pasado 21 de mayo, la Unidad de Integración Educativa, a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, lanzó dos licitaciones para adquirir los materiales. Una fuente de gobierno informó que se comprarán 42.500 botes de pintura y 5.500 paquetes de limpieza, que incluyen cloro, jabón, escobas y recogedores. Fue el pasado jueves cuando el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, en conjunto con el secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos, anunciaron el regreso a clases de los universitarios y aseguraron que aún no deben volver a los planteles los alumnos de educación básica. Pese a esto, ya que habían asegurado que el 90% de los planteles están en óptimas condiciones, la autoridad estatal comprará los mencionados artículos de limpieza para repartirlos entre las 5.000 escuelas que hay en la entidad y alistarlas para un eventual retorno del alumnado. Dentro de la convocatoria, no se considera adquirir gel antibacterial, sanitizantes o termómetros que se utilizan para controlar el acceso a los espacios públicos. Además, no se detalla cuántos recursos se destinará a la compra del material. Únicamente se informa que el fallo definitivo se dará el próximo 9 de junio. Telediario Lourdes Soler.